A poco tiempo de que se termine el contrato de Luis Pérez con el equipo del Monterrey, el jugador asegura no tener ningún problema de renovarlo, pues se siente todavía rayado. Ni siquiera lidiaría con la institución y con ellos, no hay que tener excepción de contrato, pero estoy muy contento de poder pertenecer a esta institución y me encantaría poder estar en este momento. Yo creo que sí, estamos con el momento en pláticas, yo creo que no vamos a tener un problema en ese sentido, creo que en cuanto a las dos partes tenemos la intención de poder conseguir el objetivo que será poder seguir yo y ellos quieran que yo siga, porque es mucho más fácil. Yo creo que soy un jugador más en este equipo, en esta institución, que vienen a trabajar, que desde que llegué, principalmente vine con objetivos claros de poder trascender, de poder hacer una historia en el equipo y que hoy creo que el equipo también tiene unos objetivos bastante claros que a mí me interesan como institución, que a mí me interesa como jugador, el poder ser importante en este equipo y por eso es lo que me hiciera acá. Gracias. 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 Gracias.